hoy vamos a visitar el centro poblado de san andrés el centro poblado de san andrés se encuentra ubicado más o menos a 20 minutos desde la zona urbana del municipio de la plata estamos en estos momentos en el inicio del recorrido por una carretera destapada pero con unas hermosas vistas paisajes fincas que nos permitirán llegar hasta la localidad de una de las iglesias más tradicionales que tiene el municipio de la plata y será allá donde vamos a evidenciar y tendré la oportunidad de contarles sobre algunos sitios específicos y que ustedes puedan conocer más sobre esta especial población del municipio de la plata llegamos al centro poblado de san andrés son 14 kilómetros desde el municipio de la plata hasta llegar a este centro poblado este centro poblado es uno de los más antiguos del municipio de la plata tiene un contexto muy especial su gente y lo tradicional de este centro poblado es que propios y turistas rinden un homenaje a la virgen de santa lucía quien es la patrona y donde se encuentra ubicado el templo hay un pozo que vierte agua y es así como se le rinde un homenaje a esta virgen porque hay muchas versiones hay muchas historias de personas que han venido han hecho uso de esta agua y tienen la evidencia de que han sido curados de problemas en la vista entonces los invito para que conozcan esta majestuosa iglesia el parque y todas las maravillas naturales que nos ofrece el centro poblado de san andrés y Gracias por ver el video. Les quiero contar por qué se llama San Andrés. Cuenta la historia que en el momento de la colonia a este sitio llegaron cuatro familias que estaban en encomienda por una familia Ramírez que vivía en el municipio de Paicol. Al llegar aquí a esta zona esas familias tuvieron la oportunidad de trabajar, cultivar y hacer los encargos o encomiendas que la familia así lo exigía. Este sitio era un paso obligatorio para las personas que querían comunicarse desde el municipio de Paicol hacia el municipio de El Pital y El Agrado. Por eso también se tiene conocimiento de que algunas personas que visitaban y pasaban por esta zona en algún momento tuvieron la necesidad de hospedar en estos sitios donde habían las cuatro chozas habitadas por esas familias y como parte de gratitud o de agradecimiento por el hospedaje recibido le entregaron a estas familias la medalla de San Andrés y de Santa Lucía. Por eso esas familias decidieron que este sitio y esta zona sería llamada San Andrés y su patrona sería Santa Lucía. Les presento el templo del centro poblado de San Andrés. Es uno de los templos más antiguos que fueron creados en el municipio de La Plata en la época de la colonia. Dada la historia de que este templo fue construido en el año de 1882. Queremos evidenciarles a ustedes por qué la estructura y por qué se quiere conservar este importante templo en esta zona ya que hace parte de la historia de nuestro municipio y especialmente de la comunidad de este centro poblado. Pues en la época de la colonia en este sitio fue donde algunas familias se ubicaron de manera de encomienda como se mencionaba en ese tiempo para ser guardados aquí por parte de las personas que eran dueños de estas familias. Los invito a que conozcan el interior del templo del centro poblado de San Andrés. Gracias al apoyo de entidades territoriales como la gobernación y el municipio de La Plata y apoyo de la misma comunidad, este templo ha sido restaurado. Sus techos, sus paredes, sus pisos, pero conservando la misma infraestructura y las mismas condiciones artesanales con las que fue creado este hermoso templo como ustedes lo pueden evidenciar. En este lugar se pretenden instalar todas las religias que se tienen de Santa Lucía que fueron traídas desde Italia y en su primer momento fueron instaladas en la pared de este templo. Luego de las adecuaciones que se han realizado al templo se hizo necesario retirarlas y por eso mediante una ceremonia católica con el apoyo del obispo y de todos los ministros de la iglesia se pretende hacer una ceremonia que nos permita instalar las religias en este espacio especial que se tiene para Santa Lucía. También quiero que ustedes conozcan y evidencien dónde es el sitio donde un feliz vez que vino a hacer unas adecuaciones a este templo evidenció que surgía agua y por tal motivo la comunidad y el padre de la época decidieron entregarle este nacimiento de agua a la Virgen de Santa Lucía y desde esa fecha todos los perigreses, visitantes y personas que han hecho uso de esta agua han recibido milagros para su vista y para su garganta. Para mayor comodidad de los perigreses y fieles de Santa Lucía y San Andrés se ha decidido desarrollar diferentes eucaristías por eso todos los 13 de cada mes se tendrá la oportunidad de participar en 4 eucaristías pero adicional a ello los días jueves también tendremos la oportunidad de desarrollar 2 eucaristías en un horario de 3 de la tarde y otra a partir de las 6 de la tarde están cordialmente invitados San Andrés, tierra de luz y encantos! San Andrés Tones San Andrés San Andrés San Andrés